En la lucha por que el ingenio mexicano se lleve a proyectos documentados, investigados y patentados, Intel trabaja de manera coordinada con universidades y gobierno para impulsar ese talento mediante la colaboración y trabajo en equipo. Intel Guadalajara Design Center, considerado el centro de diseño más grande de América Latina, está conformado por casi 1.300 trabajadores mexicanos, 42% de ese personal cuenta con maestría y doctorado. La compañía cuenta con 200 proyectos a nivel internacional, entre ellos un programa para estudiantes internos que impulsa las patentes de proyectos mexicanos. Además, promueve la colaboración para replicar los conocimientos y apoyar a las nuevas generaciones. El director general de Intel Guadalajara Design Center, Jesús Palomino, subrayó que la idea es escalar a los estudiantes desde el campus a Popan para que se motiven por las ingenierías que sean capaces de generar tecnologías innovadoras de impacto mundial. Por su parte, el director de innovación de la compañía en el campus a Popan, Ramón Morales, destacó que en Intel se realizan software y hardware de prueba, investigación y desarrollo tecnológico, así como la validación de nuevas plataformas de cómputo. Resaltó que estos talentosos mexicanos trabajan también para impulsar la inteligencia artificial, manufactura electrónica, Internet de las cosas, drones, wearables, la red 5G y la investigación para vehículos autónomos, entre otros. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.